¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Estamos aquí en Eowars en la sección de tips o consejos y ya sabéis que os doy unos pequeños consejitos para todas aquellas personas que quieran llevar su nivel de juego un pelín más alto. Hoy os voy a hablar un poco de una forma bastante eficaz de meter presión al equipo enemigo. Como bien sabéis este juego va de conseguir objetivos y para conseguir objetivos nos vamos a basar en dos cosas principales. Primero en rotaciones y segundo en la presión de mapa. Para ejercer esta presión nos vamos a basar en nuestros aliados más preciados que van a ser los minions. En este caso os voy a poner un ejemplo con un vídeo de fondo en el que representaría una partida de late game que aunque ponga minuto 10 de partida como podéis ver las dos primeras torres de las líneas laterales ya están derribadas. Y os voy a explicar una forma de depusear la línea de tal forma que se forme una wave enorme de minions que obligará al equipo enemigo a rotar hacia esa línea y defenderla. Como podéis ver ahora mismo la línea de minions enemiga está llegando casi casi hasta nuestra segunda torre y nosotros vamos a depusearla pero dejando dos o tres minions que ataquen a distancia vivos. ¿Para qué hacemos esto? Pues para aumentar el número de minions que van a llegar vivos hasta la torre enemiga si ningún jugador del otro equipo lo impide. Os lo voy a poner ahora a cámara rápida para que veáis cómo se va formando una gran cantidad de minions. Y mientras tanto esta presión está aumentando en uno de los laterales del mapa lo que deberíamos hacer sería reagruparnos con nuestro equipo e intentar conseguir otro objetivo. Bien dragón, bien Nashor, bien una torre. Pero lo que más nos interesa es ser pacientes y obligar al equipo enemigo a rotar a otro punto, otra zona para defender otro objetivo lo más alejada a esta. ¿Vale? O sea no nos interesa forzar teamfacing más o ir a Drake y hacérnoslo sin más, no. Nos interesa mantener al equipo ocupado en esa determinada zona y esperar a que nuestra web de minions alcance su torre. Ahora una cosa que quiero que os fijéis es el número de minions que han llegado vivos a la torre en el momento en el que la torre va a empezar a atacarlos. Y a la vez fijaos en la cantidad de daño que va a comer esta torre. Como habéis podido ver hay 17 minions a nuestro favor, más estos que están llegando ahora, y la torre se va a quedar a un cuarto de vida. ¿Vale? Vamos a ver, que mueran todos, perfecto. Ahí, esto es a lo que se va a quedar la torre. Ahora quiero compararlo con qué habría pasado si en vez de haber dejado dos o tres minions a rango vivos hubiésemos matado la web entera. Como podéis verlo lo estoy haciendo aquí en bot, voy a matar absolutamente todos los minions que llegan hasta pasar la segunda torre. Y ahora vamos a ver cuántos llegan vivos y qué presión van a ejercer en esa torre. Voy a pasarlo un poco para adelante para que no sea un vídeo muy largo. Y ahora en el momento en el que lleguen a la torre voy a pararlo para que veáis cuántos minions han llegado vivos. Vale, de momento podéis ver que han llegado 13 minions vivos más uno que acaba de morir con la torre. Con lo cual habrían sido 14 minions. Sin embargo, como vais a poder ver, la línea se ha congelado justo al límite del rango de la torre. Con lo cual va a haber muchos minions que van a morir sin haber aplicado nada de presión a esta torre. Y en comparación con el daño que le hicimos a la otra torre, a esta no le vamos a bajar casi ni un cuarto de vida. Esta diferencia de presión y de daño que hemos ejercido se debe principalmente a ese pequeño momento en el que hemos dejado los dos minions a rango vivos. En el que se ha congelado la línea y al mismo tiempo se ha permitido que se crease una wave más grande a nuestro favor. Y recordad que para sacarle el máximo partido a esta técnica lo más importante es que en cuanto hayamos acabado de depusear la línea nos reunamos con nuestro equipo y busquemos un objetivo. Pueden pasar dos cosas. Una, si el equipo enemigo decide defender ese objetivo con los 5, vamos a ejercer un daño importantísimo a una de sus torres. O por otro lado, si un jugador del otro equipo decide ir a defender esta línea, forzamos el objetivo en un 4 contra 5 y tenemos muchas más probabilidades de que salga bien. Pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así dadle a like, suscribíos y a cuidarse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.